...Nerich, Mancís y Dor, candidata a alcaldesa de Portugalete por Euskal Herria Bildu. ¿Hay buen ambiente en Portugalete? Bueno, tú todavía no has entrado en la corporación. ¿Quieres entrar o a eso aspiras? Ese es el objetivo, sí. ¿Pero qué te cuentan? Estaba una compañera tuya ahí... Sí, estaba Idoia, ya la he visto las imágenes. ¿Qué te cuentan? ¿Hay buen ambiente? Sí, hay buen ambiente. En Portugalete siempre hay buen ambiente, ¿no? En general nos llevamos muy bien. Sí que es cierto, sí que es verdad. Idoia ha sido una de las concejalas, Iker también de Euskal Herria Bildu. ¿Qué aportaciones ha hecho a lo largo de esta última legislatura E.H. Bildu en el Ayuntamiento de Portugalete? ¿Qué se ha notado vuestra presencia en los escaños del salón de plenos? Bueno, a ver, por una parte... Yo creo que la última vez que estuve aquí ya estuvimos un poco hablando de esto, ¿no? El trabajo que han hecho Iker Idoia ha sido presentar pequeñas propuestas en los plenos municipales para poder llevar a cabo cosas como, por ejemplo, relacionadas con la sostenibilidad, como hemos hecho con poner las placas solares en los edificios públicos y... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Luego también se planteó el tema de la ayuda a las asociaciones para los gastos comunes mediante las subvenciones, que no solo sea subvencionar las actividades, sino que también sea subvencionar los gastos habituales que tienen las asociaciones. Sí, eso recuerdo que fue en pandemia, además el que puso un poquito el tema sobre la mesa fue Iker. Eso es. Iker Gil, concejal actualmente de Euskal Herria Bildu, recuerdo que, claro, llegó la pandemia, no se podían celebrar actividades los grupos de danzas, como es el caso tuyo que estás en el Berris, los grupos de danzas, los grupos de lo que fuera, Chistularis, no sé qué, todos estos colectivos de Portugalete que recibían subvención por organizar actividades, se encontraron con que tenían que pagar el agua, el local, la luz, un montón de cosas que tenías que pagar, pero como no habías realizado actividades, no recibías subvenciones del ayuntamiento. Entonces, cambió un poquito el tema de las subvenciones. Eso es, eso es. Y ese tipo de propuestas son las que sí se aprobaron. ¿Cuál es el problema? Que, pues bueno, la situación es un poco frustrante, porque hay muchas de ellas que se aprueban, estas en este caso se llevaron a cabo, pero hay otras muchas que no, que se aprueban y se quedan en el olvido. Entonces, bueno, pues por esa parte, pues por ejemplo, yo creo que también lo estuve comentando aquí la última vez que vine, se pidió que, a cuenta de la pandemia, los ambulatorios se hacían unas colas larguísimas, y muchas veces, pues con el mal tiempo, la gente tenía que estar esperando fuera y se pidió, pues, poner algo para cubrir, y se aprobó, y no lo hemos visto. Hay veces que pasa eso, ¿verdad? La oposición hace propuestas en los ayuntamientos y luego no, no, ¿se aprueban en los plenos? Eso es, eso es. Pero no llegan a materializarse. Sí, muchas veces, pues, imposibilidades técnicas o lo que sea, pero, bueno. Bueno, queda esa cosilla siempre, pero me imagino que la campaña la afrontaréis con ilusión, ¿no? ¿Cómo la afrontáis? Que ya empieza, nada, esta semana, el viernes ya empezáis, ¿cómo lo estáis viendo? Pues con ilusión y con mucha fuerza. Aquí el objetivo de esta campaña es sumar, crecer, ¿no? Nuestro objetivo es poder tener más concejales para, pues, tener más fuerza y más manos para trabajar y seguir con, pues un poco con esta tónica, ¿no? Seguir haciendo propuestas para seguir mejorando la vida de la gente. Ese es el objetivo principal. Luego también hemos cambiado, reestructurado un poco la forma de trabajar, bueno, más por equipos de trabajo para, pues, mejorar, ¿no? Esa forma de hacer propuestas, especializarnos también un poco en las diferentes áreas y no solo de callar a la campaña, sino de cara a la legislatura también. Entonces, bueno, pues, ese es un poco el camino que pretendemos tener. Claro, lo que siempre, de lo que siempre habláis los candidatos y los concejales de Euskal Herria Bildu es que vuestra propuesta es una forma diferente de gobernar, ¿no? En este caso de ofrecer cosas diferentes al pueblo de Portugalete, ¿no? ¿Cómo veis Portugalete en un futuro? Pues, mira, Portugalete, al igual que el resto de la sociedad, está cambiando, ¿no? Ya la sociedad, pues, bueno, tiene unas necesidades, sobre todo en la época de la pandemia se ha visto mucho, ¿no? Como lo importante que son los servicios públicos, lo importante que es la sanidad, lo importante que es la educación, ¿no? En el momento en el que nos hemos encontrado en casa hemos visto, pues, que había mucha necesidad. Y que tienen que ser, eso, que son necesidades universales y que tienen que ser, son derechos universales. Y hay que, esos derechos hay que fomentarlos y hay que reforzarlos. Entonces, bueno, pues, un poco por ese camino, ¿no? Estamos demostrando también, tanto en Euskal Herria como en Madrid, pues, que podemos hacer aportaciones, que podemos mejorar las cosas, que podemos ser útiles. Y, bueno, ese es un poco el camino que queremos tomar también en Portugalete. Desde una forma diferente de gobernar, ¿no? Eso es, es de una forma actual, porque, al final, yo creo que es muy importante que contemos con todo el mundo, que el equipo de gobierno no puede solo tomar las decisiones por su cuenta, sino que, si todos los que vamos a estar trabajando en el ayuntamiento somos representantes de la ciudadanía, porque somos representantes no solo de la gente que nos vota, sino de todo el mundo, pues, tendremos que trabajar en consenso, todos juntos. Y ese es un poco el camino. De ahí lo que comentas, ¿no? Cuanto más concejales tenga este Bildu, pues, más aportaciones del resto de la ciudadanía pueden llegar al salón de plenos, ¿no? Eso es. Sobre todo, lo más importante es que tenemos que acercar las instituciones a la gente que vive en Portugalete, porque las instituciones tienen que ser representantes de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues, en nuestra opinión, esa es la manera de hacer las cosas. Enelis, comentabas al principio que habéis conseguido algunas cosas, placas solares, me vas a modificar esas subvenciones para las diferentes entidades del municipio, y ahora, ¿cuáles son vuestras propuestas? Esas fueron cosas que ya habéis conseguido, pero ahora, en este programa electoral, ¿cuáles son las propuestas que lleváis? Bueno, pues, yo creo que ya casi todo el mundo en Portugalete ha recibido la revista, en la que tenemos ya el programa electoral ya un poco desarrollado, y tenemos una propuesta principal, estuve hablando también cuando vino en febrero, estuve hablando aquí sobre ella, y es el Portugalete en Choquia, ese teatro tan necesario, ese auditorio tan necesario en Portugalete, que no sería un auditorio al uso, sino un espacio multifuncional, ¿no?, en el que podríamos, pues, recoger, pues, bueno, teatro por una parte, pero luego, pues, también conciertos, bueno, eso, diferentes disciplinas. Y, bueno, en relación con la cultura también, pues, hablábamos de que en todos los barrios también haya espacios para que las asociaciones puedan, pues, realizar sus actividades, una plaza cubierta, importantísimo, porque en Portugalete hacemos muchísimas cosas en la calle, porque el tejido asociativo es súper amplio, pero nos pasamos el día mirando al cielo, y entonces, pues, es que no, tampoco podemos andar así, es que el dineral que nos dejamos las asociaciones en poner carpas por la climatología, pues, bueno, entonces, una plaza cubierta también, y luego, aparte, tenemos seis propuestas más pequeñas, entonces, que van, pues, por otro tipo de ámbitos, ¿no?, por una parte, para mejorar la accesibilidad, un autobús lanzadera, lo hemos llamado Portubus, también mejorar las zonas verdes, poder ayudar a la gente joven a emanciparse, pero también crear un plan de vivienda intergeneracional, porque hoy en día ya, pues, las familias van cambiando, envejecemos de otra manera y elegimos vivir de otra manera, y entonces, bueno, pues, también tener eso en cuenta, pues, por el camino de lo de las placas solares, también, pues, propuestas relacionadas con la sostenibilidad, bueno, pues, ahí hay varias propuestas desarrolladas que son las que entrarían dentro de nuestro plan de cara a las elecciones. Que son igual proyectos, ¿no?, o ideas que también habéis ido recabando, ¿no?, un poquito de la ciudadanía. Eso es, porque, bueno, como ya sabréis, se ha estado desarrollando durante estos últimos años el plan Esquerral de Agara, y en ese plan lo que hemos hecho ha sido ir a hablar con la gente que vive en los pueblos, con la gente que trabaja en los pueblos, pues, con las secciones tanto de hostelería como de las asociaciones, y preguntar cuáles son las necesidades que tiene Esquerraldea, entonces, un poco basándose en esa forma de trabajar y en ese proyecto también, pues, hemos desarrollado también nuestras propuestas. Ahora toca, igual, ¿no?, que la ciudadanía os vote, ¿no?, y respalde todas esas propuestas, esas ideas, esos proyectos importantes que tenéis para Portualete, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, ¿no?, nosotros planteamos una propuesta moderna, una forma diferente de hacer política, creemos que es una manera de desarrollar políticas de izquierda, políticas feministas relacionadas con el euskera, con la sostenibilidad, y creemos que para eso EH Bildu es una garantía, entonces, bueno, pues, es lo que toca ahora, ¿no? Y al 18 de mayo, en las urnas, pues, elegir EH Bildu. Bueno, el Portu Bus es una de las cosas que yo creo que se llegó a aprobar, ¿verdad?, también, ¿no?, se llegó a aprobar, o por lo menos hubo una propuesta que partió del vecino, de un grupo de vecinos, a raíz de Aspaldico, luego ya se pensó en que, pues, algo que conectara a los diferentes barrios, porque todo Portugalete es cuesta, tenemos rampas, pero no siempre funciona. Exactamente. Sí, no fue como tal la lanzadera que planteamos, pero, o sea, la lanzadera que conecte todo Portugalete, sino que una lanzadera para poder llegar a la residencia Aspaldico, que se aprobó, pero, bueno, pues, por temas legales de, pues, que si tenía que ser un concurso, que si no, que, bueno, pues, al final se quedó también en el olvido, de momento, de momento, porque nosotros no nos olvidamos, y aquí lo tenemos también para sacarlo adelante. Bueno, pues, gracias por estar aquí, por recordarnos esas propuestas de Euskal Herria Bildu y cómo estáis presentes en el Pleno de Portugalete para recordar esos proyectos que interesan al vecino. Gracias. Es que ricasco.